Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que a pesar de las dificultades, se adora el Señor. Con música o sin música, se adora el Señor. En medio del problema, se adora el Señor. Pero en medio de la alegría, se adora el Señor. Porque al Señor le adoramos en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Porque nuestra circunstancia no depende de lo que estamos viviendo, sino que depende del Padre Todopoderoso. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Yo le invito a esta hermosa mañana para entrar a la predicación. Que vaya buscando en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 11. Mientras tanto, déjeme, permítame orar por la palabra. Sé que de Amar y ya oro por mí. Gloria sea al Señor. Montísimo Dios, Padre eterno, Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que me das de traer tu palabra, Señor. Te pido que me uses como instrumento en tus manos, Señor. Que pases carbón inservido sobre mis labios y que de mis labios no salga ninguna palabra que no provenga de tu Padre. Señor, creemos en lo que tú has de hacer y seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú trabajes con cada uno de nosotros. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Si ya tiene su Biblia el capítulo 11 de Mateo, le pido que se ubique en el versículo 28 y 30. Gloria sea al Señor. Y aquellos que le gustan anotar, luego entonces quédense con su Biblia en mano, porque vamos a estar repasando algunas cosas en esta mañana, gloria sea al Señor. Entonces, de esas mañanas y de esas predicaciones donde uno no sabe qué es lo que el Señor quiere hacer, y el Señor sorprende a uno, porque cuando uno pensaba que entendía y que creía lo que el Señor quería hablar, entonces el Señor comienza a darle una palabra a uno, y que no era lo que yo pensaba, sino que era lo que Él quería, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Esta mañana vamos a estar hablando en el capítulo 11, versículo 28, bajo el tema, ven a mí y descansa. Ven a mí y descansa. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia que va al cielo dice. ¡Aparece! ¡Qué bueno es el Señor! Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puedes sentarse, amado hermano. Como le venía diciendo hace unos segundos, entonces es un mensaje que cuando uno esperaba traer una palabra, el Señor, en búsqueda de su dirección, le lleva hasta este pasaje bíblico, y yo tenía pensado que esta mañana iba a estar hablando bajo otro tema, bajo otro pasaje bíblico, y me había puesto en la mente desde el día que me indicaron que iba a traer la palabra hoy, que iba a hablar de ese tema, eso es lo que yo pensaba, pero seguía meditando y buscando la dirección del Señor, porque si hay algo que es importante saber cuando el Señor dirige a uno. Y específicamente comencé a buscar sobre este pasaje bíblico y empecé a buscar sobre los sentimientos, sobre las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando. Y ciertamente llega el momento donde tantas cosas que estamos viviendo nos abaten, nos debilitan, nos quitan las fuerzas, nos quitan el ánimo. Ciertamente cuando vemos las cosas que están ocurriendo en medio de estos tiempos, en medio de estos días, todo lo que se está hablando, estos días quizás un poco más fuerte que otros, sabemos que vienen las elecciones por ahí, así que ya esta semana están las elecciones, pero hemos recibido un vuelbandeo por meses, por días y ahora más de todos estos mensajes, de todas estas cosas, pero no tan solamente de la política, sino nuestras vidas personales, también recibimos vuelbandeo de diferentes situaciones, situaciones de salud, situaciones económicas, en nuestra vida espiritual también recibimos situaciones, situaciones donde pensamos que ya no podemos más, situaciones donde a veces nos preguntamos y dónde está Dios. A veces nosotros estamos en medio de estas circunstancias, donde a veces pensamos que Dios no está en el asunto. Y le dije que mantuviera su Biblia abierta, porque en este capítulo, antes de poder llegar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando aquellos que tienen su Biblia física, sepan que esas letras en roja, significa que fueron las palabras dadas por el Señor. Pero yo me dediqué a la tarea de estudiar este pasaje, y aquellos que saben, ¿verdad? Uno no puede mantenerse solamente con un texto. Y estuve buscando sobre este pasaje, porque el Señor trajo esas palabras, porque el Señor dio esas palabras. Y este capítulo específicamente comienza con una inquietud de alguien que muchos quizás pensaríamos, ¿por qué esa inquietud? Y es que en el capítulo 11, al comienzo del capítulo, nos narra la historia de Juan el Bautista, cuando le pregunta al Señor si él era el Cristo. Y comienza diciendo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense que este capítulo comienza con esa pregunta de Juan el Bautista. Ellos que hemos leído la historia de Mateo, sabemos que Juan el Bautista fue aquel procursor de Cristo, fue aquel quien se encargó de llevar la palabra hasta que Cristo llevó a la tierra. Fue aquel mensajero que el Señor eligió para que fuera abriendo camino. Como dice la misma escritura, una voz en el desierto. Cuando hablamos de una voz en el desierto, hablamos de una persona que estaba solo en medio de lo que parecía un desierto, haciendo un trabajo. Y este hombre que estaba solo en medio de ese desierto, estaba proclamando la palabra del Señor. Quizás nosotros nos hemos sentido solos en medio del desierto. Espiritualmente hablando, quizás nosotros nos hemos sentido en algún momento que estamos solos en medio de una gran, gran arena. Llevando una palabra, pero no estamos viendo resultados. Y es que estamos impuestos en nuestra vida secular a estar viendo los resultados de nuestras acciones. Y cuando no vemos resultados, comenzamos a dudar de que si lo que estamos haciendo o no está correcto. Fíjense que Juan, habiendo sido aquel hombre que estuvo abriéndole el camino a Cristo, abriéndose siendo aquel hombre que bautizó a Cristo en las aguas, ahora se encuentra en una cárcel. Y su entendimiento, su capacidad, no le deja comprender por qué yo estoy en medio de esta situación. Muchos de nosotros, quizás hoy nos encontramos, nos sentimos que estamos en una cárcel. No una cárcel física, sino quizás una cárcel espiritual, mental. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, quizás están ahora mismo padeciendo esta situación. Pensando que se encuentren en barrotes, en cuatro paredes, y no saben cómo salir. Pero peor aún, no saben qué los llevó hasta ese lugar. Y aquí nos encontramos a Juan el Bautista, ahí encerrado. Y en medio de su situación se pregunta, ¿será este el Cristo? ¿Realmente será este quien vino a traernos libertad? ¿Quién vino a traernos sosiego? ¿Quién vino a traernos paz? Nosotros hemos hecho esa pregunta. A veces hemos estado en situaciones donde nos hemos preguntado, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? Me siento solo en medio de este desierto. No veo a nadie a mi alrededor, pero tampoco veo que el panorama cambia. Un ejemplo de esto también es Juan. Que habiendo sido fiel, como dicen las Escrituras, de momento, de un día para otro, su vida cambia totalmente. Y ahora se encuentra en una vida distinta de la enfermedad. En una vida donde sus amigos se alejan de él. En una vida donde su familia, sus hijos mueren. Su esposa les reniega. Y físicamente, él está pasando un momento difícil, pero espiritualmente también. Y en estos tiempos donde nosotros vivimos, muchos de nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Momentos donde nos preguntamos, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si estoy buscando, si estoy leyendo tu palabra, si estoy llorando, si estoy yendo a la iglesia, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no veo tu mano? Pero qué bueno que este pasaje bíblico nos enseña que a pesar de que hubo duda en ese momento de Juan, el Señor no le reclamó. El Señor no lo confrontó. El Señor no le dijo, ¿y tú cómo puedes tener dudas a estas alturas? ¿Y tú? Esa pregunta. Y tú tanto tiempo y todavía tú no conoces al Señor. Todavía tú no sabes. Qué bueno que el Señor que nos trae salvación y vida eterna, que nos trae perdón de pecado, no está preocupado por las dudas que nosotros podemos tener. Porque él sabe que en nuestro camino van a haber dudas. Él sabe que en nuestro camino van a haber situaciones. Él sabe que en nuestro camino van a haber dificultades. Y él está dispuesto ahí para aclararlas. Fíjense que el versículo 4 de ese capítulo 11 dice, Respondiendo Jesús le dijo, Y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Él en vez de reclamarle le dio una contestación. En medio de tu duda, en medio de tu situación, hoy el Señor quiere darte una contestación. Hoy el Señor quiere que sepas que todavía Él está ahí presente. Él quiere que todavía tú sepas que en medio de esa cárcel en la que tú sientes que te encuentras, en medio de ese desierto, en el que tú sientes que estás, en medio de esa prueba, en la que tú sientes que estás pasando, el Señor está presente. El Señor te ha escuchado. El Señor comprende que siendo nosotros humanos, tenemos dudas. Pero el Señor ha venido a aclarar estas dudas hoy. Sigue continuando el relato y dice, mientras ellos se iban, como Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Fíjense que en medio de la dificultad de Juan y la duda, Dios le envía contestación a Juan, perdón, pero sin embargo, luego de que sí le devuelve una contestación a Juan, comienza a hablar de Juan. Pero Juan continuaba en medio de su situación, continuaba en medio de su duda, continuaba en medio de su desierto, de su cárcel, pero mientras Juan estaba ahí, Dios estaba hablando de Juan. Mientras nosotros estamos en ese proceso difícil, ahora mismo en nuestra vida, Dios sigue hablando de nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mientras nosotros estamos en ese momento difícil, Dios sigue diciendo, es ahí mi hijo, es ahí mi hija. Mientras nosotros estamos en medio de una cárcel, Dios sigue diciendo, mira cómo va a salir, mira cómo él lo va a lograr, mira cómo él va a cambiar, mira cómo él va a comenzar a hacer algo distinto. Mientras nosotros estamos prisioneros en nuestras incertidumbres y dudas, Dios dice tranquilo, porque esto tiene fecha de caducidad. Tranquilo porque esto va a terminar. Tranquilo porque esto se va a acabar y la gente va a ver lo que yo voy a hacer contigo, gloria a Dios. Sepa que todo lo bueno y lo malo en este mundo tiene un día final. Porque va a haber un día donde la trompeta sonará y el Señor vendrá a buscar su iglesia. Dice la palabra que aquellos que hayan creído en Cristo serán salvos. Pero el que no, este mente será condenado. Pero que luego de esto, el Señor hará todas las cosas nuevas. Y qué bueno que en medio de lo que estamos atravesando no estamos solos. Porque si fuera con nuestras propias fuerzas, lo podríamos. El Señor continúa hablando de Juan y dice aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto hostigo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjense, que primero Juan envía mensajeros al Señor a preguntar. Y esto es algo que nosotros muchas veces en nuestras vidas hacemos. Es que cuando tenemos problemas y cuando tenemos incertidumbre y cuando tenemos dificultades, vamos y le pedimos a otro, ora por mí. Y no me malinterpreta, no es que pedir la oración es malo. Pero es que Cristo habló un camino para que usted hable directamente al Padre por el medio de su Espíritu Santo y recibir contestación de los cielos. Aleluya. Pero es que a veces estamos buscando y buscando y buscando lo que nosotros queremos escuchar. Y a veces oramos y el Señor nos responde, pero no es lo que queríamos escuchar. Y seguimos buscando otra oración, buscando otra respuesta. Pero el Señor ya habló. Hace unas semanas atrás yo predicaba sobre las bienaventuranzas. Cuando leíamos que dice la palabra bienaventurados son los que lloran porque recibirán consolación. y un sinnúmero de otras bienaventuranzas. Porque el Señor nos dice, ustedes ya son dichosos porque tienen lo que el mundo no tiene. En medio de tu prisión, en medio de tu cárcel, en medio de tu desierto, aún en medio de esa dificultad nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Y es una esperanza de vida por tu dice, gloria a Dios. Sobre este pasaje bíblico, cuando lo seguimos analizando y estudiando, hay unos puntos específicamente de ese final del 28 al 30 que yo quisiera traerle en esta mañana. Viendo desde el punto de vista de que Juan era como uno de nosotros, un siervo de Dios, pero que en medio de esa dificultad hubo dudas, en medio de su situación hubo dificultades que no le permitían ver con claridad. El Señor aún así al terminar este capítulo nos dice, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Primer punto que quiero que veamos aquí es que hay la invitación personal de Jesús. Jesús nos hace una invitación personal a cada uno de nosotros. Venir a mí. Cuando Jesús dice venir a mí está invitándonos a todos sin distinción a acercarse a Él. Es una invitación personal y directa. Él no dice que vayamos a un lugar específico o que cumplamos con un conjunto de reglas antes de acercarnos. En cambio Él mismo se convierte en el camino y el refugio esta invitación hermano rompió los esquemas del mundo en el que se encontraba Cristo. Era algo fuera de lo normal para el mundo judío. Pero en este mundo sigue siendo algo fuera de lo normal. Porque mientras quizás hay muchos lugares donde te exigen como hablaba nuestro pastor Miguel la semana pasada que tú cumplas con una serie de requisitos para poderte acercarte al Señor que tú vistas de una cierta forma que tú hables de una cierta manera que tú cumplas con unos ciertos requisitos. Cristo dice venir a mí los que estén cargados y trabajados que yo dejaré descansar. Venir a mí Él no dijo resuelve aquello cuando se aclaren tus dudas ven a mí cuando salga de tu situación ven a mí cuando salga de tu problema ven a mí no Él dijo así como tú estás ven a mí así en tu problema ven a mí así en tu dificultad ven a mí así en tu problema en tu situación en tu enfermedad ven a mí Él te extiende una invitación ven a mí acude a mí y qué bueno que lo podemos hallar donde quiera que estemos en nuestra casa en nuestra cama en el trabajo en el auto en la iglesia en la calle en el parque donde quiera podemos hallar al Señor esto significa que sin importar la situación en la que estemos si estamos heridos cansados o incluso confundidos Jesús nos llama a presentarnos tal y como somos Él no nos exige perfección o que tengamos nuestra vida en orden antes de acercarnos sino que nos acepta en nuestra vulnerabilidad y otro pasaje bíblico donde dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades ahí es donde el Señor quiere trabajar porque ahí es donde nosotros estamos receptivos ahí es donde podemos escuchar su voz ahí cuando no entendemos las cosas es que Él puede hacerlas entender es que Él puede aclararnos es que puede darnos dirección es cuando estamos más receptivos a escuchar su voz el segundo punto sobre este pasaje bíblico es esa palabra que dicen todos los que estáis trabajados y cargados Jesús dirige su invitación a aquellos que se sienten que sienten perdón el peso de la vida los que llevan cargas que parecen insostenibles esto podía referirse tanto a las cargas físicas como a las cargas espirituales y a ellos Él les dice vengan a mí esto ciertamente cambia todo el panorama porque como les decía nosotros tenemos cargas físicas pero también tenemos cargas espirituales y cuando estas dos cosas se unen en medio de nuestra humanidad estamos viviendo bajo una bomba bajo un círculo que ciertamente se vuelve un desierto una cárcel donde no vemos pero Dios nos dice vengan a mí te sientes cargado ahora que te sientes así ven a mí ahora que estás así ven a mí porque ese mismo versículo termina diciendo porque yo osaré descansar esta frase nos muestra Jesús como una fuente de descanso y alivio verdadero aquí el descanso no sólo es físico se trata de un descanso profundo para el alma un descanso que viene de encontrar paz y propósito en Dios cuando Jesús habla de descanso no se refiere no se refiere únicamente a la idea de dejar de trabajar o de librarse de responsabilidades sino a un estado de paz interior de sentirnos en paz y seguros en nuestra relación con Dios Él no está prometiendo que nosotros vamos a dejar de padecer lo que estamos padeciendo Él no está diciendo que nosotros ya no vamos a tener enfermedades o que simplemente podemos dejar la vida secular que llevamos dejar el trabajo dejarlo todo despreocuparnos de todo y seguir hacia adelante Él nos dice que en medio de lo que estamos viviendo nosotros hallaremos paz pero no es la paz que da el mundo sino es la paz que sobrepasa todo entendimiento dijo Cristo que Él da la paz que el mundo no puede dar la paz que nadie comprende les decía el servicio del viernes especial que tuvimos que muchos nos pintan de locos que muchos no comprenden como en medio de las dificultades nosotros podemos seguir hacia adelante algo que caracteriza al cristiano es que aún a pesar de la situación en la que se encuentran cuando alguien le pregunta ¿cómo estás? dicen bien gracias a Dios porque hay gracias a Dios hermano yo estoy bien gracias a Dios quizás no estoy como yo quiero quizás yo no estoy como esperaba pero estoy como Él quiere y si sigo de pie es gracias a Dios si no me he destruido es gracias a Dios si no he perecido es gracias a Dios si las cosas no han sido peor es gracias a Dios por eso hacemos lo que dice la palabra dar gracias a Dios en todo porque esta es la buena voluntad de Dios y nosotros damos gracias a Dios en todo este descanso es la solución divina para el cansancio de intentar controlarlo todo de buscar nuestro valor en logros externos o en la aprobación de otros Jesús nos ofrece un descanso donde nuestra identidad y valor están seguros en Él independientemente de las circunstancias yo les decía hace unos ratos nosotros estamos impuestos a medir si estamos bien por el resultado por lo que hemos logrado por lo que hemos alcanzado por la gente que hemos impactado por cuánto siguen hablando de nosotros por cuánto se nos acercan lamentablemente es que cuando estamos buscando eso va a llegar un día donde nadie se te va a acercar va a llegar un día donde vas a hacer cosas y no vas a encontrar el logro va a haber un día donde no vas a ver el resultado va a haber un día donde lo que tú esperabas no va a ser y ese día te vas a frustrar y ese día te vas a molestar y ese día te vas a desanimar porque tu mirada estaba puesta en un lado equivocado pero cuando tenemos la mirada puesta en Cristo cuando no estamos aquí por los logros cuando no estamos aquí por el resultado cuando no estamos aquí por la aprobación de otros y estamos mirando a Cristo sabemos que en Él lo tenemos todo sabemos que en Él lo hemos alcanzado todo sabemos que no hay mejor triunfo que haber ganado el reino del reino de los cielos dice la palabra buscar el reino y su justicia y las demás cosas serán añadiduras el problema es que nosotros queremos virales textos queremos las añadiduras primero sin buscar a Cristo pero cuando encontramos a Cristo cuando buscamos a Cristo cuando seguimos a Cristo cuando hacemos como dice la Biblia todo como para el Señor el resultado no nos afecta sea bueno sea malo sea el que esperamos sea el que no esperamos no nos afecta porque nosotros no estamos buscando la aprobación del mundo sino la aprobación de Dios la aprobación del Padre cuarto punto que quisiera que viéramos aquí es que esa frase que dice llevad mi yugo sobre vosotros y la imagen del yugo es bien interesante aquellos que saben que es el yugo el yugo era una herramienta de madera que se ponía sobre los hombros de dos animales eran animales de carga generalmente bueyes aquellos que hemos visto aquellos que en la escuela nos hicieron estudiar historia de Puerto Rico todas esas cosas gloria a Dios por los maestros yo los estoy viviendo ahora con los míos me hace recordar todas esas cosas pero es esa herramienta que se le ponían para agarrar la tierra o para llevar carga a los bueyes y fíjese que esa herramienta es necesario que tengan dos animales no puede ser uno dos y en un extremo tiene que haber uno y en el otro tiene que haber el otro mire que interesante que aquí dice lleva mi yugo sobre vosotros Cristo dice lleva el mío lleva el mío al mencionar su yugo Jesús no promete que no habrá esfuerzo o responsabilidad en la vida de sus seguidores el cambio promete que él mismo estará al otro lado del yugo compartiendo la carga con nosotros aleluya él está diciendo lleva mi yugo porque tú vas a estar en un lado pero yo voy a estar contigo en el otro tú vas a estar haciendo fuerza pero yo voy a haciendo fuerza contigo tú vas a estar arando pero yo voy a estar arando contigo tú vas a estar luchando pero yo voy a estar luchando contigo tú vas a estar sobreviviendo pero yo voy a estar sobreviviendo contigo gloria a Dios tú estás ahí esforzándote pero yo estoy ahí contigo porque nosotros no estamos solos estamos con nuestro señor porque él habita en nosotros su espíritu santo al recibirlo descendió sobre nosotros y dice la palabra que cuando recibimos al espíritu recibimos poder recibimos autoridad pero también recibimos consolación esperanza y vida eterna por tanto nosotros no estamos solos nosotros estamos arando nosotros estamos en un desierto estamos quizás en una cárcel en una situación difícil pero no estamos solos en medio de lo que atraviesa nuestro país no estamos solos en medio de lo que atraviesa el mundo no estamos solos en medio de lo que atravesamos personalmente individualmente no estamos solos porque él está con nosotros él nos ayuda a sobrellevar las cargas de una manera más ligera en lugar de las cargas pesadas que el mundo la religión a veces nos impone Jesús ofrece una relación donde caminamos en sincronía con él él no va más adelante de nosotros ni más atrás él va ahí al ladito al ladito él no te está dejando llevar más carga de la que tú puedes llevar porque el exceso de carga lo está llevando él y el peso más grande ya lo llevó a la cruz que era la paga de nuestros pecados la carga más grande que puede tener el ser humano es el pecado y contra eso no había cómo pagar la deuda sin embargo Cristo saldó nuestra deuda Cristo pagó la deuda Cristo nos libró del pecado Cristo nos libró de la muerte eterna y de eso nadie en el mundo podía escapar y aún aquellos que no conocen a Cristo todavía mientras hay aliento de vida tienen esperanza por medio de Jesucristo acercarse a Cristo puede ser ese punto que cambia todo el panorama de la vida del hombre y no porque vamos a dejar de padecer sino porque sabemos que aún la muerte para el cristiano en Cristo es ganancia sí porque a veces hay que hablar de eso hermano a veces no entendemos a veces podemos decir pero la muerte sí que dice la Biblia que el que muere en Cristo no muere sino que duerme y un día se le ha levantado aquellos que murieron en Cristo como dicen por ahí ya nos ganaron nosotros somos los que estamos luchando para llegar pero qué bueno que en medio de esta lucha que llevamos no estamos solos en medio de esta carga que llevamos no estamos solos en medio de esta dificultad no estamos solos Cristo continúa hablando y nos dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Jesús describe su carácter como manso y humilde este no es el tipo de líder que impone su enseñanza con dureza o arrogancia él nos invita a aprender de su ejemplo de humildad y de compasión la mansedumbre de Jesús lo muestra que podemos confiar en su guía sin miedo no su fuerza sino que nos acompaña con ternura él nos invita a seguir su ejemplo a que si ahora estamos débil nos refugiemos en él porque cuando vemos a nuestro hermano débil en situaciones en problemas no seamos el látigo que azotaba los bueyes para que siguieran caminando al contrario que como Cristo hizo nos juntemos cojamos el yugo todos juntos y sigamos hacia adelante no uno más adelante otro más atrás sino todos juntos unos al lado de otros llevando las cargas juntos llorando juntos riéndonos juntos dice la Biblia reír con los que ríen llorar con los que lloran el cristiano tiene que una vez más modelar a Cristo dejar de hacerse ver de la vista larga de entender que hay necesidad que quizás nuestra propia casa nuestra propia familia aquellos que conviven con nosotros tienen una necesidad y nosotros podemos ser la herramienta que Dios usa nosotros podemos ser aquel que el Señor use y nosotros hemos atravesado por ellos y si alguno en medio de nosotros a través de las redes sociales no ha pasado por ellos quien aventurado eres pero no te confíes que puede llegar pero cuando llegue acuérdate del Señor que te rescató y cuando nosotros que ya hemos atravesado por ellos veamos aquellos que ahora atraviesan acordémonos del Dios que nos rescató a nosotros sexto punto con esto voy finalizando Cristo dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga finalmente Jesús nos asegura que su yugo es fácil y su carga ligera la palabra fácil aquí puede traducirse también como bueno o bondadoso no significa que la vida con Jesús será siempre fácil en el sentido de estar libre de problemas sino que el yugo de Jesús se adapta a nosotros nos libera en un lugar de oprimir de oprimirnos es un yugo de amor y gracia no de reglas rigidas o cargas imposibles expectativas miedos dudas el yugo de Jesús trae paz porque viene acompañado de su amor constante y su presencia el Señor nos trae paz nos trae amor nos trae consolación Dios no es un Dios de lejos es un Dios de cerca el Dios al que nosotros sentimos es un Dios que lo podemos sentir es un Dios que nos hace saber yo estoy aquí que a veces cuando no lo vemos a veces cuando no lo entendemos a veces cuando no lo escuchamos es porque nosotros estamos tan cargados y no hemos dejado esas cargas y no hemos dado espacio para escuchar la voz de Dios a veces estamos tan y tan envueltos en lo que nosotros queremos en lo que nosotros necesitamos en lo que queremos alcanzar y no lo logramos en el problema en la dificultad en la que nos encontramos que no le damos espacio al Señor para hablarlo y el Señor está hace rato diciendo hey tranquilo yo estoy aquí confía en mí que yo soy quien te sustenta confía en mí que yo soy quien te da la fuerza confía en mí que yo soy el que te suplo yo soy el que te sano yo soy el que te libero pero no le damos espacio a escuchar a veces no queremos entregar nuestras cargas porque nosotros podemos porque nosotros queremos porque yo voy para adelante porque esto no me va a detener esto no me va a destruir y en ese yo en ese egoísmo no dejamos que el Señor obre queremos hacerlo nosotros con nuestras fuerzas sin darnos cuenta que a veces ya no tenemos fuerza y lo que estamos haciendo es lastimándonos a nosotros o a nuestros hermanos a nuestros familiares aquellos que están a nuestro alrededor porque estamos pensando en el yo fíjense que si Cristo hubiera pensado en él no le hubiera respondido a Juan si Cristo hubiera pensado solamente en él no hubiera invitado a nadie a llegarse a él si Cristo hubiera pensado en él no se hubiera subido a la cruz del Calvario sin embargo Cristo pensó en nosotros Cristo pensó en cada uno de los que estamos aquí Cristo pensó en aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y por eso subió a la cruz y se entregó a sí mismo pero no tan solo se entregó y murió sino que resucitó para que aquellos que nosotros hemos creído en Cristo también tenemos la esperanza que así como el Padre resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros también y en aquel día seremos llamados ante su presencia y el Señor nos dará el consuelo el Señor nos dará el aliento nos dará una nueva vida pero mientras eso llega el Señor prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin póngase de pie hermano esta mañana el Señor nos invita si te sientes cargado angustiado que no puedes más espiritual físicamente que le entregue sus cargas a Él toda una mañana Cristo retaura donde el Señor dice entreguenme sus cargas pónganla en mis manos y juntos vamos a seguir hacia adelante toda una mañana donde el Señor te invita a confiar en Él el camino será difícil pero no estás solo